Soy Henry, hoy les vamos a presentar un trago que siempre se está hipólicando. A ver que les parece. Miren, tres pasos. Ahí, dos. Hacemos el rayo. Seguimos con el hielo. Un par de hielitos. Vamos a ver la temperatura. A ver, está un poco rebótica. A ver, usted ve lo mismo. Un toque es Martin King Grey. Y a ver, se va a conocer un toque de ganador de agua tónica. El trago muy fácil de preparar. Y se vuelve a convertir al instante. Mmm. Fart. 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 Fart.